¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento, cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WildFive. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, de fondo podéis ver la revelación oficial de la subclase atadura. Hace poco hemos pasado por el tráiler que vais a ver de fondo en pantalla también mientras pasamos por esto, y como veis es bastante extenso. Así que vamos a pasar por todo esto mientras de fondo veis cosas chulas delightful que os parecen. Entonces, para empezar, entender la atadura y de hecho antes que nada, atadura y en latino las cuerdas. En plan, ¿no se les ocurría otro nombre? En plan las subtilas se mola un huevo, en plan la idea, en plan que esté unida la consciencia, las distintas realidades, etc. ¿Por qué atadura? ¿Por qué las cuerdas? Mira, tenía que quitarme lo de encima. Dicho eso, nos dicen guardianes. Preparaos para descubrir los misterios de la atadura. En Destiny 2 Eclipse, los jugadores accederán a un nuevo poder elemental que se unirá al plantel actual, vacío, arco, solar y estasis. Como sus predecesores, la atadura ofrecerá a los jugadores nuevas y alucinantes habilidades y poderes para dominar el campo de batalla, así como nuevas posibilidades que prometen cambiar la forma en que los guardianes se plantean el movimiento y el combate. Con la atadura, los guardianes empuñarán el mismísimo tejido del universo de formas que supondrán una formidable amenaza a quienes se interpongan en su camino. El tráiler de la atadura para Eclipse muestra a las tres clases de guardianes usando este nuevo poder con efectos letales y ofrece un trepidante anticipo de lo que se puede esperar. ¿Tendrían que haber metido al tío que hace los efectos? O sea, que imita los sonidos de las supers en los tráilers. ¿Sabéis? Probablemente a quién me refiero al desarrollador de ese. Tío, ese habría hecho el mejor tráiler del mundo en cuanto a subclases supers. No está mal el tráiler, aunque me esperaba más. O sea, me gusta más la subclase que el tráiler. Es un tráiler que creo que no le hace justicia a la subclase. En cualquier caso, aquí veremos más detalles de lo que pueden esperar los jugadores de la atadura, incluido un análisis de clase a clase que explica cómo los guardianes podrán raspear las cuerdas del universo para tocar una música destructiva. Los guardianes manejan los hilos, nos dicen. Desde el principio, ha quedado más que claro que Eclipse es diferente. Las calles neón de la ciudad secreta de Neomuna, en Neptuno, sobrevolar el cielo enganchándose a una nave espacial enemiga, etc. Las cosas están llegando a su momento álgido en el penúltimo capítulo de la saga de la luz y la oscuridad. Pero las influencias e inspiración de Eclipse demuestran que el equipo ha tenido mucha libertad para dar rienda suelta a su creatividad, así como para divertirse. Una de las influencias más fuertes del equipo fue el cine de acción de los 80, con toda su gran ilocuencia y estilo. Durante esta época cinematográfica no había explosión demasiado grande, ni escena demasiado exagerada. Su estética reviste buena parte del tono de Eclipse y, ciertamente, ha tenido mucha influencia en la atadura, incluso antes de que se conociera formalmente como tal. El equipo tenía muchos conceptos para el tipo de daño 5, como se bautizó durante su desarrollo, antes de asignarle las funciones e historia para que cobrara baida. Durante un tiempo hubo varios conceptos interesantes, dijo Kevin James, diseñador de Destiny. En parte, mi deseo es que hubiera algo más astral en el juego. Además, la atadura encajaba perfectamente con la fantasía del producto, el héroe de acción de los 80. Las palabras de James, dijo, no existió ningún momento eureka en el que toda la narrativa relacionada con la atadura tuviera sentido a la vez. En su lugar, fue resultado de un diálogo continuo dentro del equipo sobre qué factor podría ofrecer una jugabilidad apasionante, qué elemento tenía sentido desde un punto de vista narrativo y cómo se podían plasmar estas ideas en el juego. A través de estas conversaciones, el tipo de daño 5 mutó lentamente en algo más específico que empezó a llamarse telequinesios oscura. Tío, telequinesios oscura sonamente mil veces mejor que atadura o las cuerdas. Continúo. Y que siguió evolucionando hasta materializarse en lo que podéis ver hoy en día. Dice James, tuvimos muchas conversaciones acerca del origen de los hilos, como se conocía en el concepto de atadura, y para intentar reforzar el lenguaje físico de sus manifestaciones y apariencia y hacerlos encajar con la misma familia de la oscuridad que la estasis, señaló James. Cuanto más hablaba el equipo, más se definían los conceptos y el lenguaje evocativo, con términos y descripciones como las hebras, las arañas y los hilos universales de la conciencia. Todos desarrollábamos las ideas de todos, dijo el señor Eric Smith. La decisión sobre cómo implementar la idea influye en nuestra forma de hablar de ella y viceversa. Por ejemplo, tejer los objetos en lugar de generarlos o invocarlos, se convierte en parte de la estética. Pasamos al siguiente apartado, definiciones letales. Para entender la atadura, empecemos primero por el vocabulario asociado. Crear un objeto usando la atadura es tejerlo. Al derrotar a un enemigo afectado por atadura, éste se deshilacha, desconectando su fuerza vital del tejido de la realidad y se crea una maraña. Las marañas en las que se convierten los enemigos derrotados, que padecen una de las desventajas de atadura, son manejas de fibras de atadura. Vamos, que como por ejemplo vacío tiene su presión, esta se puede congelar, las a una atadura puede aplicar ese efecto que hace que al derrotar a un enemigo se creen esas marañas. Y como visteis en el trailer de exóticos, el hechicero tiene un exótico que le permite usar esas marañas para crear una serie de bestias sintientes, como queráis, los bichos. En fin, estas madejas explotan cuando se las dispara e infligen daño de área a los enemigos cercanos. Los guardianes también pueden recoger las marañas y arrojarlas para matar a los enemigos. En cuanto a las desventajas, tenemos tres términos nuevos. La suspensión, el deshilichado y la mutilación. En cuanto a suspensión, esto se refiere a un enemigo PvE suspendido que se eleva del suelo durante un corto periodo de tiempo y, básicamente, no puede hacer nada. En PvP, los jugadores suspendidos se elevan también del suelo, pero pueden moverse lentamente y disparar el arma para contraatacar. En cuanto al deshilichado, se refiere al atacar a un enemigo deshilichado. Sus hilos saldrán despedidos y golpearán a otros objetivos cercanos. Esto hará que ellos también se deshilachen. Es como cuando aplicas el efecto... Hay varias ventajas que tienen este tipo de resultados, se podría decir, como cuando electrocutas a un enemigo y este comparte los rayos y en ocasiones los enemigos afectados por eso también continúan compartiendo el rayo, conectándolos a todos. En fin, extra interesante. En este caso los deshilicharán. Y finalmente tenemos mutilación que se refiere a un enemigo mutilado, que tiene menos capacidad de manipular el mundo material y, como consecuencia de ello, se reduce el daño que inflige. O sea, en lugar de, por ejemplo, hacer que le causemos más daño, solemos hacer eso, aplicarle un debuff y le causa más daño. Esto hará que ellos causen menos daño. Interesante. A ver qué tan notable será. Dice, el mayor incrementador de la atadura es malla trenzada. Esa habilidad enfunda el cuerpo del guardián y lo protege con materia de atadura, lo que reduce el daño que recibe. Cabe resaltar que en PvP, malla trenzada solo reducirá el daño que reciba en el cuerpo. El daño a la cabeza y el daño al cuerpo no se verán afectados. ¿Por qué pone el daño al cuerpo también? Ah, vale. Y el daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, la cabeza y cuerpo a cuerpo seguirás causando el mismo daño. De aquí para allá, siguiente apartado, nos dicen. Una de las nuevas habilidades más interesantes del arsenal que proporciona la atadura a los guardianes es el gancho. Gracias a ella, los jugadores pueden pulsar el botón de granada para que el guardián enhebre un gancho de materia de atadura que se agarra un punto de anclaje. El gancho comenzará a contraerse y tirará del guardián. El gancho de atadura puede crear sus propios puntos de agarre de la nada, por lo que podréis propulsaros por el cielo aunque no haya ninguna superficie sólida. Eso era interesante porque en varias ocasiones hemos visto esa especie de puntos verdes en el cielo en el que parece que se están conectando y parece que no será necesario. Parece que podremos ir generándolos de la nada. Dicen, los guardianes también podrán ejecutar cuerpo a cuerpo mientras usa el gancho o cuando terminan de usarlo. Los golpes infligen daño adicional, deshilichan a los enemigos y los empujan. En fin, mientras desarrollábamos el concepto en torno a las cuerdas y los hilos, pensábamos que era la oportunidad perfecta de añadir el gancho al juego, afirmó Smith. Nunca se debe meter algo con calzador solo en aras de la interacción. Tiene que ser el momento oportuno y en la situación correcta. En este caso, los astros se alinearon para poder hacerlo. James dijo que, para él, la atadura cobró vida realmente cuando el equipo empezó a considerar el poder del gancho combinado con otros de sus elementos. Cuando veíamos cosas como las marañas en el juego, empezamos a darnos cuenta de que esta mecánica de juego, alterar rápidamente entre el uso del gancho, los golpes y arrojar las marañas, es increíblemente novedosa, diferente e interesante. Todos estos elementos pueden utilizarse en rápida sucesión. Y eso recompensa a los jugadores por tener una alta estadística de APM, acciones por minuto, que no es algo que haya estado presente antes en el juego. Smith nos da un ejemplo. Derroto a un enemigo con mi habilidad cuerpo a cuerpo y este se convierte en una maraña. Me agarro a la maraña con el gancho en el aire, lo que me ayuda a recargar el gancho. Luego, arrojo la maraña a un grupo alejado de enemigos y me vuelvo a agarrar a ella con el gancho en pleno vuelo. Conforme la maraña se acerca al grupo enemigo, suelto el gancho para caer con fuerza y suspender a un solo enemigo, que se separa del grupo, mientras la maraña golpea al resto y explota. La atadura ofrece muchas de estas interacciones dinámicas de lo más interesantes, algo que la hace única. Estas nuevas opciones de movilidad cambiarán la forma en que jugáis desde el principio, pero la cosa no termina ahí. Cada clase de guardián interactuará con la atadura y la usará de una forma diferente, y habrá nuevas y potentes habilidades y ventajas que explorar y personalizar. Aquí os ofrecemos un análisis pormenorizado. Empezamos con los hechiceros de Gestirpes. El hechicero es el dueño y el señor de los siervos de atadura, señaló Smith, al explicar cómo los maestros de la magia espacial de Destiny 2 usarán la atadura. Para entender cómo los hechiceros doblegarán la atadura a su antojo antes, hay que comprender lo que son las bestias de hebras. Las bestias de hebras son siervos explosivos hechos de materia de atadura, señaló. El hechicero de Gestirpes, de naturaleza cerebral, está más en armonía con las bestias de hebras que otras clases. Todas las bestias corren hacia los enemigos, se abalanzan sobre ellos y explotan. No obstante, las bestias de hebras de un hechicero regresan a él y se desplazan a su lado si no encuentran un objetivo. Realmente interesante. Digamos que tengo tres bestias de hebras y solo necesito dos para derrotar a un enemigo. Si soy hechicero, esa última volverá a mí corriendo, saltará encima y se contraerá y encaramará a mí, para orbitar a mi alrededor. Vale, supongo que como una de esas almas de arco o similar. La próxima vez que ataque a un enemigo, saldrá disparada para golpearlo. Realmente es como tener esbirros a nuestra entera disposición. Me tiene mucho cariño y quiero volver a pasar tiempo conmigo. Y quieren volver a pasar tiempo conmigo, dicen. Pero los hechiceros no solo destacan en la invocación y el uso de las bestias de hebras. Su ataque cuerpo a cuerpo de atadura les permite usar aguja arcana, un proyectil letal que rastrea a los objetivos, les inflinge mucho daño y los deshilacha al impactar. Los hechiceros pueden encadenar tres ataques a aguja arcana en rápida sucesión. Los hechiceros cuentan con dos aspectos relacionados con la atadura en los que las bestias de hebras vuelven a cobrar protagonismo. Ahora pasamos a ellos antes de destacar de hecho que hay tres ataques cuerpo a cuerpo de aguja arcana. Lo cual es guay. Para empezar, tenemos llamada de los tejedores. Al usar grieta, el hechicero teje tres huevos de bestias de hebras que eclosionan al impactar con una superficie. Las bestias encaramadas que pudieran tener se convierten en huevos adicionales. El siguiente es invocación de mente hilada. Este aspecto mejora varias de las habilidades del hechicero. Y hay dos puntos ahí y no dicen nada más. Es como que parece que han cortado esa parte. Luego miro si está en inglés. En cuanto al gancho. Al ejecutar un ataque cuerpo a cuerpo con el gancho, el hechicero teje tres huevos de bestias de hebras del objetivo. Luego, en cuanto a la granada de bestias de hebras. Esta granada, como suponéis, se puede consumir para generar un contingente entero de bestias de hebras encaramadas. No dicen cuántas. Supongamos que tres o más. Granada de grilletes. Esa granada se puede consumir para obtener un incrementador que crea una detonación de superficie a los enemigos con cada baja. Muy interesantes todos estos aspectos. Y son solo los del hechicero. Las habilidades telequinéticas del hechicero culminan con su super, Tormenta de Agujas, que mortifera combinación de daño de ráfaga y rechazo de área. Al usarla, el hechicero conjura materia de atadura que moldea en pinchos endurecidos que, al mover la mano, arroja hacia adelante. Luego, los misiles se adhieren a los enemigos y el entorno de igual manera. Y después explotan y vuelven a enhebrarse para transformarse en un ejército de bestias de hebras que rematan a los supervivientes. Bien. Suena todo bastante bien. Cazadores fonambulistas. Continuamos. Aunque todas las clases de guardianes tienen acceso al gancho de atadura y las opciones de movilidad que este les brinda, el cazador lleva el movimiento y la velocidad a un nivel completamente nuevo. Desde atacar a varios enemigos a la vez en pleno vuelo o usar una nueva arma que dispara dardos de cuerda que se benefician de la máxima agilidad. No es de extrañar que jugar con el fonambulista se haya comparado con la emoción de ver a un superhéroe cobrar vida. Gracias al ataque cuerpo a cuerpo del fonambulista, púa enhebrada, el cazador lanza un dardo de cuerda que rebota entre los enemigos, les infringe daño y los mutila, para luego volver con él. A su regreso, otorga energía cuerpo a cuerpo para cada enemigo golpeado. Los cazadores pueden atrapar el dardo de cuerda pulsando el botón cuerpo a cuerpo en el momento exacto. Perfeccionar la sincronización granjeará a los jugadores en cantidad adicional a la energía cuerpo a cuerpo. Los cazadores tendrán a su disposición dos aspectos de atadura. Dos, solamente. Estos son golpe capturador en pleno vuelo. Al pulsar el botón de movimiento aéreo, caerá con fuerza y suspenderá a todos los enemigos. Con un shatter dive, saltas, caes con fuerza y los suspendes a todos. Ya lo hemos visto en algún tráiler. Sede de la viuda, el segundo aspecto. Este aspecto otorga una carga de granada adicional. La habilidad del gancho del cazador crea una maraña de agarre, que permite que rellene por completo la energía de granada cuando se agarre a ella. Los cazadores pueden emplear esta habilidad para crear cadenas de puntos de agarre para el equipo entero y mejorar enormemente su habilidad para moverse rápidamente en el combate o el entorno. Supongo que algunos ya lo habréis entendido mientras estaba comentando, pero sí, aparentemente sí habrá que generar esta especie de marañas o lo que sea, ¿no? Para poder ir agarrándonos a ellos, ¿vale? A los puntos de anclaje y el cazador puede generarlos para nosotros. Solo hay dos aspectos. Solo esos dos. Bueno, ya hemos pasado por ellos. Nos dicen. La letal combinación del gancho con el dardo de cuerda confluyen en la super de funambulista. Golpe de seda. Al activarse, el cazador usa el gancho para moverse libremente por el mundo en tercera persona mientras arroja el dardo de cuerda para golpear a los enemigos. Los cazadores podrán usar el gancho más a menudo durante la super y el dardo de cuerda les ofrece un ataque pesado y otro ligero. Los ataques ligeros se dirigen a un solo oponente y pueden usarse tanto en el aire como en el suelo. En el suelo pueden encadenar ataques sin interrupciones. Golpear a un enemigo con la punta de un dardo inflinge daño adicional y derrotarlo con el dardo hace que explote. El ataque pesado consiste en balancear el dardo de cuerda con un arco de 360 grados, infligiendo daño a todos los enemigos cercanos, como ocurre con el ataque ligero. Puede usarse tanto en el suelo como en el aire. Y finalmente, los titanes berserker. La guardiana enfrenta su corpulencia y a un escuadrón de enemigos e ignora sus irrisorias provocaciones. Sin previo aviso, gigantescas hojas hechas de hebras de atadura apretadas rodean sus brazos y se abalanzan a la reafriega mientras las hojas giran furiosas. Los poderosos guanteletes enhebrados del titán trocean a sus rivales y los enemigos de la humanidad se echan a temblar. Lo mismo hacía antes sin ellos, en plan con los puños. Es un titán. Es lo único que me raya de todas las subclases. Creo que parece muy similar a la asaltante. Pero oye, vamos a leer que nos trae esta de nuevo. Desde el principio, la fantasía del titán berserker que empuña la atadura era que gozase de un poder salvaje y desbocado. Como el nombre de esta subclase sugiere, el titán usa la atadura para masacrar a sus rivales con audaces ataques capaces de mutilar a los enemigos en masa antes de borrarlos del mapa. La habilidad cuerpo a cuerpo de atadura del titán es hoja enloquecida. Al pulsar el botón cuerpo a cuerpo, el titán sprinta hacia delante y lacera a los enemigos con las hojas de atadura de sus brazos, mutilando a las víctimas y reduciendo el daño que infligen. Con un pertrecho predeterminado de tres cargas, los titanes pueden encadenar los ataques para golpear con la mayor contundencia. Los titanes también pueden usar dos aspectos, igual que el cazador solo trae dos. Y son, en la refriega, que hace que destruir una maraña envuelva al titán y a los aliados cercanos en una malla trenzada. Además de reducir el daño que recibe, este aspecto también aumenta la regeneración de energía cuerpo a cuerpo del titán mientras lleve malla trenzada. Y el otro, segundo y último aspecto, látigo de Drengr. Cuando el titán usa su habilidad de clase, crea una onda de realidad que se desplaza hacia delante y suspende a los enemigos a los que sorprende en su camino. Y con su super furia afilada, el titán berserker empuña dos hojas y recorre el campo de batalla lacerando a diestro y siniestro. El ataque ligero de la super es una versión super cargada del ataque cuerpo a cuerpo hoja enloquecida, solo que cada golpe que conecta aumenta la velocidad del siguiente, hasta un máximo de tres golpes. Además, conecta los ataques ligeros, también recarga energía para el ataque pesado de la super con cada uno. Con el ataque pesado, el titán arroja un par de proyectiles hacia delante que buscan a los enemigos, los suspenden y les infringen daño al impactar. Por lo demás, la atadura otorga tres nuevas granadas, incluido el gancho, que se controla a través del botón granada. La granada de bestias de hebras se divide en tres proyectiles que se convierten en bestias de hebras al impactar. La de grilletes, a efectos prácticos, una boleadora que detona y suspende a los enemigos y arroja otras boleadoras secundarias más pequeñas que suspenden a los enemigos cercanos. Por último, no puede haber un nuevo poder elemental en Destiny 2 sin fragmentos nuevos para personalizar a vuestro guardián de atadura. Y aquí nos dejan un avance de los nuevos fragmentos. Solo cuatro. Es un avance, palabras más, lógicamente. Tenemos Hebra de Ascensión. Al activar la habilidad de granada, se recargará el arma equipada y aumentará la eficacia en el aire y el manejo durante un breve periodo de tiempo. Luego, Hebra de Furia hará que al causar daño a un objetivo con maraña, se obtenga energía cuerpo a cuerpo. Hebra de Finalidad hará que los remates generen bestias de hebras. Y finalmente, Hebra de Protección. Al recoger un orbe de poder, obtendremos malla trenzada. Protección. Salvo en la cabeza y cuerpo a cuerpo en el caso de PvP. Terminan diciendo... La atadura ofrece una plétora de habilidades únicas al arsenal de todos los guardianes. Desde las bestias de hebras, que rastrean a los enemigos, a supergradilocuentes y nuevas opciones de movilidad revolucionarias. Preparaos para tejer mil y una aventuras de Destiny 2 Eclipse cuando se estrene. Tío, el nombre de la subclase no le hace como honor o la palabra que esté buscando a la subclase. En plan, tío, atadura o las cuerdas. En plan, tienen tiempo. Supongo hasta el 28 para cambiarle el nombre, ¿no? Le cambiaron el nombre a un par de las subclases de estas. En inglés al menos. Cambiaron el titán y el hechicero. Así que ojalá cambien el nombre completo a atadura o las cuerdas, tío. O sea que... Subclase verde suena mejor. O la telequina es oscura que... Mira, vamos a dejarlo ahí. Suena muy bien todo, suena muy bien todo. Me decepciona un poco el hecho de que el... Mira, tendría que probar el titán antes. Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el titán. El hecho de que el hechicero tenga tantos aspectos, ¿cuántos tenía? Tenía cinco aspectos. Ah, bueno, claro, porque tiene las distintas... Ah, nos explicaron las distintas granadas ahí también. No sé si es que lo mezclaron todo ahí. El caso es que sí, tenía tres, cuatro, cinco habilidades ahí. Cinco aspectos. Va a ser muy interesante probar todo esto cuando esté disponible. Y cómo no, podéis esperar más vídeos al respecto. En cualquier caso, hemos terminado con este. Os dejo el link al artículo abajo en la descripción si queréis checarlo. Ida a checar otros vídeos que ya sabéis cómo está el canal desde que me hackearon. Por cierto, los ingenieros de YouTube siguen investigando los múltiples problemas que hay en el canal. Verificados, confirmados. YouTube está investigando desde hace años, tres años. Y no han logrado nada. Los Ingenieros de YouTube. Ahí está la cosa, ¿vale? O sea, sigo enviándome mensajes con ellos. Ellos siguen sin hacer nada. Esperemos pronto se arregle. Pero mientras tanto, no olvidéis pasar por el canal de tanto en tanto. Si rimas, ¿verdad? Así que, hazlo. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Ve a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Amén.